En España me di cuenta que tenía que empezar a dar a conocer el producto italiano porque en el 1986 se conocía todavía muy poco. Además de los productos de fabricación de mi familia, la mortadela auténtica de Boloña y los embutidos, empecé a seleccionar empresas italianas y bodegas italianas para darles a conocer al mercado español y a los españoles. La empresa Negrini en España ahora representa a 100 empresas italianas de alimentación y 40 bodegas italianas. Mi creación, la mortadela con trufa, que es mi bambina, como la llamo yo, tuve que convencer a mi familia a producirla porque era muy purista y por esto la mortadela con trufa le parecía una cosa un poco rara. Otro producto al cual tengo un cariño especial es la burrata, porque también fui la que lanzó la burrata en el mercado español, antes no se conocía y así muchos otros productos gourmet que hemos lanzado y traído aquí. Yo con mi equipo estamos siempre haciendo formaciones, eventos y ferias para promover la cultura gastronómica italiana. Estamos siempre dando a probar productos, siempre haciendo cursos de explicación de los productos desde cuando empecé aquí. Al principio empecé sola y ahora tengo muchos colaboradores que están ayudando, me están ayudando a seguir promoviendo la cultura gastronómica italiana en España. Enite está haciendo un fantástico trabajo de promoción de la cultura italiana en España y está haciendo así que los españoles se enamoren de Italia.